Música 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 Estamos yendo Acá hay Serra Independencia Un lugar clásico Donde siempre se da una vueltita al perro Como bien dice Y vamos a sacar unas fotitos De las que podamos Porque veo que acá Han empezado a abrir o a sacar algo No sé que habrá ido Justo acá como lo jugaron Teníamos que recrear una foto Pero bueno, ojalá que lo desarmen antes O capaz de recién lo están armando Fuimos esa foto, no la recreamos ni en Facebook Pero bueno, más arriba sí Ya nos están esperando mis viejos Que son los que van a estar Siendo parte de esta recreación de fotos De más de 30 años de escuela Así que bueno, vamos a hacer el intento No sé cómo estará ahora Pero si no, tenemos que probar otra vez después Desde por acá me parece que es Saca un par y después saco un par yo también Acá estamos recreando la foto Que está como portada al Proyecto Tandil Con mi viejo Con nuestro festista en el Cerro Independencia Nos vinimos temprano porque si no Esto sería una de autos Acá no se puede más después Pero bueno, voy a mirar la foto en el cerro Y vamos a intentar recrearla lo más parecido posible Bien, acá vamos a hacer el primer intento de recreación de la foto principal Después vamos a hacer algunas más Y por allá arriba Está mi señora Que va a tomar una Va a hacer una toma Por ahí está mi viejo Por el otro lado de la montañita está mi mamá Y lo que vamos a intentar hacer Es recrear una A la falta de dron, dijo Una imagen donde paseo con el fitito por acá Vamos a ver lo que sale Así que bueno Tengan en cuenta la cantidad de personal Que se necesitó para esta toma Y vamos a ver cómo sale Con la edición después Con la edición después Con la edición después Con la edición después Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.